Hola mis queridos amigos, estamos, el día de hoy es nuestro último día en Cairo, ya terminó este magnífico viaje, estamos todos muy tristes pero súper contentos que se nos hizo realidad este fabuloso viaje. En este momento estamos en el museo de Cairo, es el museo más importante de Egipto o de los más importantes y obviamente a nivel mundial también. No estamos muy seguros que vamos a poder tomar adentro el video porque como saben todos ustedes, en los museos no está permitido tomar videos, sin embargo, claro que vamos a tener unos videos para ilustrar todo lo que hay adentro porque es un magnífico museo, muy muy grande, desafortunadamente necesitamos muchas horas para poder hacer el tour de todo el museo, vamos a tener nada más una hora, hora y media para estar aquí adentro porque tenemos muchísimas otras cosas que ver en Cairo, Cairo es muy grande, es una ciudad muy cosmopolita, muy grande, muy segura, enfatizo una vez más, muy seguro está todo Egipto, todo el país y vamos a entrar al ratito, vamos a entrar para ver si les podemos hacer un video museo, ya que Aztele, que es una televisora muy internacional, es amiga del director general aquí del museo y entonces estamos buscando al director general para que nos dé un permiso exclusivo, exclusivo para tomar videos ahí adentro ya que nadie más va a poder tomar fotos ni videos. Regresamos. Gracias. 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 Electrolib. Científicamente hidratado. Científicamente hidratado. Tatingán, ¡Suscríbete! 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 Estamos ahora en laboratorio de las materias orgánicas y tenemos aquí unos papiros. Serán expuestas por la primera vez aquí en el Museo Grande. Y el trabajo aquí empieza con documentar el estado de los objetos cuando llegan, el momento de la llegada al museo, el centro de conservación y después documentar toda la información histórica y también el estado actual de cada pieza. Y después nuestros amigos empiezan a trabajar para saber si estas piezas fueran restauradas antes, si había una restauración previa antes de empezar la conservación o su proceso de restauración nueva. Pues el trabajo aquí empieza con etapas, la primera etapa es documentación y después empiezan a saber la historia de cada pieza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.